Hola Hola ¿Qué tal la experiencia? Genial Está una chimba Hay que repetirlo Vamos a hablar de todos en toda Colombia No se loexplamos Tenga aquí No se lo explica Bien Tengo un buen cuadro Tengo que ver Tengo que ver Aquí Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Gracias por ver el video.